Gracias por la invitación y pues sí, así que atención, Hilo, chicas, ¿ustedes son de Hilo? Claro, bien, entonces Hilo, todas las personas que están hoy en Hilo Moqueba llegó la oportunidad para que puedas conocer el club de viajes más grande del mundo que personalmente en 5 años me ha permitido conocer 42 países, tomarme 11 cruceros esos destinos que tanto soñamos, Dubai, París, tomarte, no sé, la foto en Disney pasar tu cumpleaños ahí, poder irte con toda tu familia, vacacionar por el mundo es hoy una realidad, ya miles de peruanos lo están haciendo me asombra mucho que en Hilo no haya tantas personas, así que el día de mañana vamos a saber cuántas personas de Hilo realmente quieren empezar a cumplir esos sueños espero verlos en el Hotel Sunrise de Hilo Moqueba créeme Adriana que vas a tener gran acogida porque en realidad somos un puerto pequeño pero la mayoría de las personas que estamos aquí, te hablo de la juventud, de nuestros padres también les gusta irse de viaje, les gusta viajar, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo por ejemplo, yo estuve buscando un paquete de viaje el año pasado que me quería ir con mis enanos pero no sabía cuál escoger porque a veces tienes miedo de tantas estafas que hay por internet entonces, esta es una nueva opción y también están reclutando personas por ahí a las personas que nos gusta viajar, que también podamos transmitir el mensaje y poder también traer gente que pueda ir en un viaje seguro donde su dinero no va a correr peligro, ni su tarjeta de crédito con sus dígitos entonces tenemos esta nueva opción entonces el día de mañana en el Hotel Sunrise estará Adriana, estará toda su delegación dando toda la información que se necesita para esto así es, así que imagínate por un momento viajar por el mundo que tu vida pueda seguir siendo la misma el trabajo, la profesión que tienes o el negocio que tienes pero le vas a agregar una semana en un crucero o sea, una semana o dos semanas, una o dos veces al año empezar a tachar países, 5, 10 países es lo que hoy vengo haciendo el año pasado estuve con toda mi familia por el Caribe por ejemplo, conocimos República Dominicana, Jamaica islas muy bonitas y luego este año, hace unos meses estuve en Sudamérica Brasil, Argentina y Uruguay conocimos y ya con toda la familia, ahora que mencionas a tus hijos pues que genial o sea, dibujarles una sonrisa a tu familia creo que es el mejor regalo, no tiene precio así que ya saben si no quieres pagar miles de dólares en vacaciones vente a conocer el club de viajes el día de mañana, sábado ¿a qué hora estará iniciando ese evento? más detalles 6 y media de la tarde en el hotel Sunrise acuérdate, el hotel exactamente Sunrise 6 y media y ya sabes puntual, vamos a empezar exacto para que puedas conocernos, interactuar, hacer todas las preguntas porque como mencionaba, a veces cuando hay algo nuevo llegando, pues hay que obviamente tener la seguridad y aquí estamos justamente en representación para darles toda la seguridad a las personas y puedan cumplir esos sueños de viaje en los próximos meses exacto ya lo dijo Adriana el día de mañana se estará resolviendo todas sus dudas todo lo que ustedes necesitan saber ella es la embajadora viajera ella es Adriana Mosqueira pueden también ver sus redes sociales tiene un montón de fotos he tenido la oportunidad de verlas porque mi productor es bien chismoso y me ha pasado toda la información la verdad que tiene fotos espectaculares en muchas partes del mundo así que no se pierdan el día de mañana este gran evento con la embajadora viajera y toda su delegación a las 6 de la tarde por el hotel Sunrise muchas gracias Adriana por tu presencia en nuestro programa en vivo y mañana estaremos en primera fila Katia así es nos animamos nos vemos